¿Qué es la aplicación del convenio 87 y el 98 de OIT? En las instancias de instalación de línea telefónica y de SPID y mantenimiento de estas líneas en la última milla que nosotros denominamos como la interfaz entre la central telefónica y el cliente, en la cual realizan una tarea 100% que está dentro de la actividad de telefonía, pero está regulada por el convenio colectivo de la construcción. Este conflicto nunca ha sido resuelto y la realidad es que los trabajadores no solo se encuentran con una aplicación de un convenio que no habla de su actividad específica, con lo cual no respeta sus derechos, sino que en la mayoría de los casos existe la subcontratación de la subcontratación, la cual no tienen, ya no derechos de trabajo, sino no tienen derechos humanos, no tienen elementos de seguridad, les pagan 4 horas cuando trabajan 12, las otras se las pagan a producción y esto generó la construcción de nuevas experiencias como puede ser la de este sindicato que se denomina OIT. Esto tiene consecuencias graves, o sea, muy buenas para la clase trabajadora porque busca permanentemente reconstruirse y reconocerse como sí y arriesgarse a dar la cara y a decir yo tengo derechos y salgo a pelear por ellos. Pero también a las políticas como la que está ejerciendo, volvemos lamentablemente, sobre Telefónica, que se encuentra con una construcción bastante importante de sindical y que da como respuesta el cierre de un obrador en enero, en la cual deja a 30 trabajadores en la calle, la cual el sindicato OIT sale a responder, creo que de una forma bastante ejemplificadora, como se debe dar la lucha, incorporando a los movimientos sociales, momentáneamente se revierte la situación, pero a lo largo del tiempo, ante la inexistencia de una política de gobierno en protección al trabajo, se produce el desguace y el desarme de la subcontratista. Y esto no termina acá, ahora nos encontramos en un nuevo conflicto que la CTA decidió encarar como propio y dar el apoyo necesario como para poder ganarlo, que es el cierre de una contratista directamente, pero ¿cuál es el elemento común, cuál es la columna vertebral de estas acciones de la empresa telefónica con el tercerismo? El secretario de Asconto de Huetel era empleado de la empresa Retesar, la cual cierra una subcontratista. Y hoy, gran parte de los afiliados y el secretario general, Jorge Castro, y el secretario gremial, son trabajadores del EGNOR, que cierra sus puertas y deja a 300 familias en la calle. Creo que va mucho más allá de derechos, va mucho más allá de situaciones económicas, sino creo que es una política antisindical que se viene ejerciendo, que no se viene regulando y que prácticamente, a excepción de la central de trabajadores, nadie quiere hacerse cargo. Creo que Huetel es un ejemplo de lucha, un ejemplo a seguir, a tomar en cuenta, pero también a apoyar y a ser solidario como clase trabajadora porque estas luchas que se van perdiendo nos van perjudicando a todos, inclusive a aquellos que manejan la burocracia sindical, aunque crean que están exentos de este daño. ¡Gracias!